Tan presumida altanera, aires de grandeza, te siente el divina de pies a cabeza Sientes que en el mundo a ti te mereciera, que el no te conoce por ti todo diera Acepto que eres tan atractivo y lo digo, cualquiera se muere por estar contigo Pero yo conozco de sobra tu estilo, te encanta la vergüenza, no has conocido Y ya te dicen la grima, porque todos te han tenido No me vengas a decir que ahora tu lloras por mi, se hacen sufrir en tu estilo Eres como la luz solar, se entrega a todos por igual Lárgate, no te conozco, eres un vasito de agua que a nadie se ha de negar Yo te conozco de sobra, no vas a engañarme, se donde te gusta y se donde te arde A mi no me vengas con tantas contadas, buscate otro tonto, de mi ya no hay nada Acepto que eres tan atractivo y lo digo, cualquiera se muere por estar contigo Pero yo conozco de sobra tu estilo, te encanta la vergüenza, no has conocido Y ya te dicen la grima, porque todos te han tenido No me vengas a decir que ahora tu lloras por mi, se hacen sufrir en tu estilo Eres como la luz solar, se entrega a todos por igual Lárgate, no te conozco, eres un vasito de agua que a nadie se ha de negar Y ya te dicen la grima, porque todos te han tenido No me vengas a decir que ahora tu lloras por mi, se hacen sufrir en tu estilo Eres como la luz solar, se entrega a todos por igual Lárgate, no te conozco, eres un vasito de agua que a nadie se ha de negar Lárgate, no te conozco, eres un vasito de agua que a nadie se ha de negar Lárgate, no te conozco, eres un vasito de agua que a nadie se ha de negar Lárgate, no te conozco, eres un vasito de agua que a nadie se ha de negar Lárgate, no te conozco, eres un vasito de agua que a nadie se ha de negar Lárgate, no te conozco, eres un vasito de agua que a nadie se ha de negar Lárgate, no te conozco, eres un vasito de agua que a nadie se ha de negar Lárgate, no te conozco, eres un vasito de agua que a nadie se ha de negar Lárgate, no te conozco, eres un vasito de agua que a nadie se ha de negar